Llegamos a este lugar espectacular que es Arada Santa Bárbara Les vamos a mostrar a ustedes todo lo que tiene Arada en este momento Los murales súper espectaculares Les vamos a mostrar todos los murales Tienen 200, ¿cuántos mes? 12 212 murales que ya están terminados en este municipio Y son un espectáculo Vale la pena que usted vea Así que vámonos y vamos a mostrarles todo lo que hay en Arada Santa Bárbara Bueno y aquí es el inicio de los murales Aquí en Arada Santa Bárbara Ustedes pueden observar este hermoso mural Es un árbol de ceiba Que este árbol estaba en la plaza central Como les había mencionado Les vamos a mostrar esto súper espectacular Acá si pueden observar Estamos viendo unas personas En la parte del arado Y acá está lo que es el wey Para arar lo que son las tierras para los siembros Vamos a seguirles mostrando Todo lo que en este lugar se encuentra Bueno estamos súper impresionados Por la gran cantidad de arte que hay en este municipio Que hermoso arte el que hay aquí Es una belleza espectacular Este, cada mural representa algo De este lugar precioso Mi amigo Johnny es un chico muralista de nuestro país Honduras Un orgullo catracho Tenerlo aquí Este hombre pues también ha hecho su trabajo aquí Haciendo bellezas de murales Este, él pues será nuestro guía Él nos va a mencionar sobre algunos murales Los detalles de los murales Y en este caso Que nos puedes mencionar Johnny Sobre este que tenemos acá Bueno este mural es recién elaborado el año pasado Se llama La Chulada La Chulada La Chulada porque don Emérito Que vivió en esta casa Fue un productor de junco Él tenía fincas de junco Por eso vemos ahí al obrero Que va cargando las prensas De la fibra que cortan Luego que eran trasladadas Esas cargas de junco en bestias Traídos a esta casa Donde él en un proceso En un cajón de madera Embarrado con lodo En la parte de abajo colocaban un tiesto O sea A pedazos de teja Con brazas Azufre Y ese proceso Hacía que la fibra verde Se convirtiera ya en la fibra De que en el junco Que nosotros conocemos Ya un color blanco Como un blanco hueso Un blanco marfil Y ahí está la señora Que hace la separación De la vena del junco Para obtener la fibra Que van a procesar después Al final Está una Una soltería enrollada Con un diseño muy colorido Que es el trabajo Que hacen las mujeres De este pueblo Ok Igual el compañero Tecla Martínez Que hizo este mural Asoció a las tejedoras De este pueblo Como las aves también Cuando tejen Y hacen su nido En realidad Ha venido de Urupa Oropéndula Entonces es un mural Muy representativo De este pueblo Bueno Ya ustedes escucharon A nuestro amigo Ioni